Música Música Abran paso que yo traigo mi H Sarabamba en la loma Ya no le gusta su H Música Sangandonga no quiere Que yo le toque su bebé Música Ahora tienen un ritmo pa' bailar como es Música Música Barito baila mi pachanga Báinalo barito Barito baila mi pachanga Que salgo cita la charanga Barito baila mi pachanga No sea pachangoso Barito baila mi pachanga Allá va Música Barito baila mi pachanga 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 Baila mi pachanga, baila mi pachanga, que sabrosita la pachanga Baila mi pachanga, como baila tu barico, baila mi pachanga